El 27 de septiembre nos encontramos en la estación experimental de Tunchi, en un cultivo de maíz. Este es el campo testigo, como podemos ver. Este es el campo testigo. Este es el campo testigo. Acá ya estamos en el campo que es regado con la tecnología. Entonces, sí, hay una diferencia en tamaño, vigor de las plantas, color verdoso. La vigorosidad misma de las tallas. Estos tallos están que ya me cubren, llegan a una altura mayor que la mía. El grosor del teatallo, la vi por ese tosto. Entonces, aquí se pueden buscar las diferencias con el campo testigo. En el campo testigo, la vi por ese tosto. En el campo testigo, la vi por ese tosto. En el campo testigo, la vi por ese tosto. Gracias por ver el video.